Hola, bienvenidos al Magazine Pensamiento Global del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Yo soy Zulamit Rodríguez Caldera. El día de hoy les traemos un tema bastante interesante que son las expediciones que hace Colombia en la Antártida. Para eso vamos a contar con la presencia de Natalia Jaramillo Machuca, quien es historiadora, candidata en un máster de geografía de la Universidad de los Andes, ha tripulado aviones, drones, hace parte de las expediciones, ha ido cinco de las ocho veces que se ha realizado la expedición y además trabaja en la Comisión Colombiana del Océano. Ya nos va a contar un poquito sobre qué es lo que hace en la Comisión. Entonces, Natalia, bienvenida al Magazine Pensamiento Global. Zulamit, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada de estar acá acompañándolos hoy. Honradísima yo de poderte entrevistar el día de hoy y que por favor nos cuentes qué hace Colombia a tantos kilómetros de distancia. Bueno, pues, Colombia hoy en día tiene la fortuna de hacer investigación científica en la Antártida. Hace parte, digamos, de esa comunidad en la que se hace ciencia, digamos que de muy alto nivel. Colombia firmó el Tratado Antártico desde ya hace un par de décadas, en 1989. Sin embargo, Colombia todavía no es miembro consultivo del tratado, es miembro adherente. Eso quiere decir que en el momento Colombia tiene un estatus de país observador. Tiene voz, pero todavía no tiene voto para definir o intervenir en las decisiones que se toman en relación al continente. Y en ese orden de ideas, Colombia hoy en día lo que hace es generar investigación científica para poder alcanzar ese estatus de miembro consultivo. Y, pues, ahí vendría la pregunta, ¿para qué quiere ser miembro consultivo Colombia? Pues Antártica es un continente supremamente importante para el planeta. Es un continente que, digamos, acoge o aglutina una cantidad de fenómenos importantes que regulan el sistema, sobre todo meteorológico del planeta. Corrientes, sirve como el aire acondicionado del planeta. Entonces, hay muchos procesos que dependen en un muy alto porcentaje de lo que sucede en el continente. Entonces, en ese orden de ideas, pues, obviamente a nosotros nos concierne de cualquier cosa que suceda en Antártida. Esa es, digamos, que una de las razones principales de por qué nosotros estamos hoy en día buscando resolver preguntas de investigación, haciendo ciencia para poder generar, digamos, llenar esos vacíos en el conocimiento que van a aportar, no solamente a la ciencia local, sino a la ciencia planetaria, sobre qué es lo que sucede ahí. Y por otro lado, pues, también estamos directamente conectados con Antártica, en diferentes medidas. Estamos conectados por los océanos, estamos conectados por los procesos que ocurren también en esos ecosistemas. Entonces, en esa medida, digamos, que tenemos una relación muy estrecha con el continente, a pesar de la aparente distancia geográfica que nos separa de él. ¿Cuáles serían esas preguntas que se harían desde Colombia en términos científicos para poder entender este continente? Bueno, hoy en día nosotros contamos con una serie de proyectos de investigación que acoge el programa Antártico. El programa Antártico de Colombia es un programa joven, es un programa que tiene apenas, está por cumplir los nueve años de existencia. Sin embargo, hemos tenido una participación importante de científicos, de proyectos de investigación y de diferentes instituciones del orden estatal, del orden nacional, incluso hasta privados, que han dedicado parte de su esfuerzo intelectual y obviamente a nivel de recursos en formular preguntas importantes que están relacionadas con lo que sucede en Colombia. Tenemos proyectos, por ejemplo, sobre ballenas, mamíferos marinos, digamos que es uno de los elementos de conexión más evidentes que tenemos hoy en día con el continente, como muchos de nosotros sabemos, ustedes saben que las ballenas jorobadas vienen anualmente al Pacífico y vienen a tener sus crías en aguas cálidas, pues estas ballenas hacen un viaje desde Antártida para tener a sus crías en las aguas nuestras del Pacífico. Entonces, en ese punto, por ejemplo, se establece una conexión directa y estas conexiones han sido establecidas, digamos, a través de la ciencia. ¿Cómo? Hoy en día tenemos un grupo de investigadores de mamíferos marinos que se van en un buque y pasan unas temporadas largas dentro en el buque monitoreando y haciendo observación de mamíferos. Ellos lo que hacen es detectar en dónde salen, los caracterizan, les toman fotografías, en otras ocasiones les ponen algunos dispositivos con los que controlan los individuos, saben dónde están y de esa manera se establecieron, o sea, han podido establecer que las ballenas que migran hacia el Pacífico, pues son ballenas que vienen, digamos, viajando desde Antártida hasta acá. Esa es una de las principales. Pero a esos proyectos asociados hay preguntas también relacionadas, por ejemplo, con tóxicos que pueden tener en su cuerpo estos animales, que van recogiendo en su viaje de norte a sur. Hay un proyecto, por ejemplo, que ha estado investigando presencia de mercurio en la piel y en la grasa de las ballenas. Hay proyectos de monitoreo, hay proyectos también relacionados, por ejemplo, con la oceanografía que ya establecieron, como, por ejemplo, el tamaño de las olas que se producen en Antártida repercuten en las olas que llegan, las corrientes que llegan hasta el Pacífico, como, por ejemplo, el aumento del nivel del mar puede estar relacionado también con esos movimientos que se generan desde el continente Antártico. Y así, digamos, muchísimos otros elementos y preguntas por resolver. Muy súper interesante porque involucra muchísimos temas. El tema, obviamente, pues, no sé, iniciando por los temas migratorios, los expedicionarios, continuando también con los temas de diversidad biológica que se ven inmersos dentro de las investigaciones. Bueno, hay muchísimos factores. ¿Y cómo organizarían Colombia? ¿Cómo hacen para que esas expediciones se puedan llevar a cabo considerando la multiplicidad de factores que se deben contemplar en cada expedición? Bueno, pues, Colombia, digamos que a la par, obviamente, de consolidar ese programa Antártico, pues, tiene una agenda de trabajo. La agenda científica de Colombia es una agenda que se crea, digamos, de forma paralela al desarrollo del programa de investigación y, además de eso, pues, se proyectó hasta el 2035, actualmente. Esa agenda científica, pues, es como el brochure, por decirlo de alguna manera, de áreas temáticas y líneas de investigación que es supremamente amplia y que contempla casi todas las ramas del conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos, por lo menos a través de la comisión, en el momento en que estamos organizando esa expedición científica, hacemos una convocatoria. Ok. Sí, para los científicos que quieran hacer parte del programa de investigación, que quieran tener una residencia de investigación para desarrollar la fase de campo del proyecto. Entonces, ellos, pues, deben escribir un proyecto, una propuesta, participar en la convocatoria, cumplir, obviamente, hay una serie de requisitos establecidos y uno de los principales es justamente alinearse con esa agenda científica que preparó Colombia, pero también con la agenda científica que, digamos, hay unos lineamientos específicos que provienen directamente del sistema del Tratado Antártico y, pues, de las instituciones que están asociadas a ese sistema, que sobre todo, digamos, velan por la parte científica. Hay unos intereses que están puestos, digamos, de investigación, unas líneas como que, si bien todo es muy interesante, hoy en día, también por la coyuntura del cambio climático y por diferentes eventos o elementos asociados a esto, hay unas directrices, hay unas como unas líneas que se consideran más importantes que otras. Entonces, depende mucho de qué tan alineados estén, por ejemplo, esas líneas de investigación con los intereses de los grupos científicos y con la agenda nuestra. Ese es como el primer paso. Y ahí en adelante, pues, vienen otra serie de elementos que ya están relacionados más con la gestión, con las capacidades que tenemos como país, la financiación, por supuesto, es súper importante. Y, bueno, ya después de estar elegido el proyecto, de tener una pregunta de investigación pertinente, los investigadores se dedican a hacer, a prepararse para ir a la Antártida. Entonces, si vamos en una plataforma propia, deben hacer un curso para Antártico, deben cumplir una serie de requisitos médicos para poder, digamos, ir de manera segura al continente. Y ya, digamos que la última parte es empacar la maleta y disponerse a aguantar frito un rato. Suena muy fácil, pero el desafío me imagino que es bastante grande. Sí, sí, digamos que el programa Antártico colombiano dedica muchísimos esfuerzos para aglutinar, digamos, todas esas capacidades para poder hacer realidad esas expediciones. Nosotros trabajamos, obviamente, con la cooperación y el apoyo de otras entidades. Por supuesto, pues, las universidades que finalmente son las que dan, por ejemplo, los institutos y universidades que dan las cartas de aval a los investigadores, que están como respaldando al investigador en la labor que va a ejecutar. También, pues, tenemos aliados muy cercanos a la Armada Nacional, por supuesto, que nos apoya con la plataforma de superficie, con el buque, la R-20 de julio, que es un buque, pues, originalmente es un buque para patrullar, es un buque de guerra. Sin embargo, ese buque, pues, se adecua para que pueda cumplir la labor de ser un buque científico. La DIMAR, por supuesto, que hizo toda una inversión importante en capacidades para adaptar un laboratorio móvil que se instala al buque, para que ese buque pueda alojar a los científicos y que estos científicos puedan tener un lugar donde procesar sus muestras, donde guardar, digamos, todo lo que colectan, donde trabajar, básicamente, en un ambiente tan agreste como la Antártida. Y, pues, obviamente, la Comisión Colombiana del Océano, que aloja el programa Antártico-Colombiana hoy en día, y todo el sistema de cooperación internacional. Nosotros, el programa colombiano funciona con una gran colaboración a nivel internacional de los institutos antárticos internacionales, que, digamos, cuando no tenemos la posibilidad de que vaya el buque o baja el avión de la Fuerza Aérea, también se me olvidaba mencionarlo, cuando no tenemos esas dos plataformas a disposición, pues, básicamente, son los programas de Antárticos Internacionales quienes nos dan a nosotros unos cupos para que nuestros investigadores puedan tener residencias de investigación en sus bases. Entonces, tenemos un número gigantesco de actores presentes en cada expedición, en cada participación de Colombia. Y me surgió una duda ahorita, ¿cuáles pudieran ser esas áreas que prioriza Colombia dentro de la investigación en Antártida? Bueno, ahora mismo nosotros estamos, pues, como te decía, la agenda de nosotros es bastante amplia, es una agenda que contempla, no solamente a veces cuando escuchamos investigación en Antártica, como que nos vamos muy por el lado de la ciencia dura, ¿no? Como la ciencia pura, la biología, la oceanografía, etcétera. Nuestra agenda es una agenda bien amplia que, digamos, que le da cabida a muchos proyectos diversos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un gran fuerte en arte. Tenemos un proyecto de arte en Antártica que lleva ya varios años en desarrollo y ese proyecto, digamos, que ha tenido unos resultados, además de muy satisfactorios, son resultados muy bellos a nivel estético y son unas muestras artísticas bien importantes que nos han permitido a nosotros también darnos a conocer como programa de investigación, no solamente como en ciencias duras, sino también como mostrar que se puede hacer investigación también en la parte del arte. El arte es súper impresionante, ese es uno de nuestros fuertes hoy en día, pero también tenemos, por supuesto, proyectos relacionados con la biología marina, sobre todo, o sea, los mamíferos, el grupo de mamíferos marinos del programa Antártico-Colombiano es un grupo bastante robusto, es un grupo que se ha mantenido, digamos, haciendo investigación durante las nueve expediciones de manera ininterrumpida, han tenido unos resultados excelentes con publicaciones en revistas indexadas, tenemos también una investigadora becada por el Comité Científico de la Antártida, que pertenece justamente a mamíferos marinos, entonces son elementos que vale muchísimo la pena resaltar y digamos que nuestro enfoque en este momento obviamente se alinea con los intereses que tiene el Comité Científico y el sistema del Tratado Antártico, estamos apuntando mucho ahorita, por ejemplo, a cambio climático, es de gran interés para Colombia y por supuesto, pues todos los proyectos que puedan tener una incidencia directa con las relaciones entre Antártica, Colombia y América del Sur, digamos, que esos serían en este momento lo que se está priorizando. Dentro de esa relación, y considerando unas palabras que decías inicialmente, que digamos que es muy joven esto en Colombia, ¿cuáles pudieran ser como esos grandes resultados que resaltarías el día de hoy? De las nueve expediciones, de los nueve, bueno, hemos tenido, digamos que a pesar de que somos un programa joven, a pesar de que todavía estamos como dando esos pasillos, primeros pasos para consolidar un programa de investigación científica más robusta, pues sorprendentemente hemos tenido unos resultados importantes a nivel, sobre todo continental, digamos que los países con los que hemos cooperado nos tienen en alta estima por la velocidad con la que hemos también realizado este tipo de investigación, teniendo en cuenta que pues Colombia es un país que no destina muchos recursos, por ejemplo, a la investigación científica, que no tenemos hoy en día un presupuesto asignado para el programa, que no tenemos una plataforma que vaya continuamente, sino que tenemos algunas restricciones de presupuesto que a veces nos impiden tener una continuidad a nivel de capacidades propias. Creo que nos hemos destacado mucho en oceanografía, en hidrografía, por ejemplo, la producción de algunas cartas náuticas que se han hecho para la seguridad marina, en algunos, digamos, huecos que había en unas zonas de la península Antártica, que han sido llegados poco a poco en los levantamientos hidrográficos que se han hecho durante las expediciones con el buque de la Armada. Se produjo una carta importante en colaboración con el Servicio Hidrográfico del Reino Unido, entonces son aportes como ya a la humanidad, como a la seguridad marítima. Eso por un lado, la parte del monitoreo de los mamíferos, como te comentaba hace un momento, tenemos también investigación en elementos como de toxicidad en el océano, la evaluación de contaminantes en aguas antárticas también. Tenemos ahorita mismo unos proyectos muy interesantes también en acústica de mamíferos, que son proyectos con universidades, digamos, de un muy alto nivel, como la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Y esos son así como los proyectos que tengo como en la mente que hemos tenido. Ah, por supuesto, la Fuerza Aérea, ahora mismo vamos a presentar en una de las reuniones del tratado en la próxima reunión, que es ahora, a finales de mayo, el aporte que hace Fuerza Aérea también a través de su grupo de investigación, de cartografía, están levantando también una carta aérea para hacer una aproximación que también es vital para la seguridad aérea, teniendo en cuenta que el continente, digamos, todavía estas cosas son bastante precarias en términos de ayudas para la navegación y ayudas para eso. Entonces, creo que en esas cosas nos hemos destacado bastante bien y vamos por muy buen camino. Hay que seguir trabajando en eso, por supuesto. Muchísimo, todavía queda harto trabajo. Hay mucho, claro, mucho por explorar, por investigar. Mencionaba también al inicio que has participado en cinco expediciones. ¿Qué nos cuenta Natalia sobre esa experiencia? Bueno, sí, digamos que ahora mismo estoy como en otro rol diferente, pero sí tuve un rol en la investigación, estuve en cinco de las expediciones de Colombia a la Antártida, una de ellas tuve la oportunidad de ir con el buque colombiano y las otras como cooperación internacional. Y estuve haciendo varios proyectos, hice por ahí uno de los primeros proyectos en ciencias sociales, que gracias a esa generosidad de la agenda científica, pues tenemos la oportunidad también en las ciencias sociales de entrar, hacer investigación ahí, haciendo como antecedentes, buscando, recopilando antecedentes históricos de Colombia en la Antártida. Hicimos por ahí una publicación, se publicó con la de IMAR hace algunos años. Posteriormente ya me fui un poco más por el lado de la geografía, entonces se hizo un levantamiento cartográfico con drones, es donde entra la parte como de piloto de drone. Hicimos un levantamiento cartográfico, eso fue con un proyecto que se hizo a través de la Universidad de los Andes. Y el último proyecto en el que estuve participando, que por cosas ya como más de la pandemia y todo esto tuvo que parar un momento, digamos que sigue ahí, también gracias a la colaboración de los colegas de otros países, pues tenemos la fortuna de tener colaboración para que nos sigan ayudando con el levantamiento de datos. Es un proyecto que busca resolver básicamente una pregunta y es si hay unos afloramientos, digamos, verdes, para ilustrar así, uno se imagina a veces la Antártida como blanco todo, que todo es como nieve y frío, pero hay lugares de la península en donde hay unas praderas inmensas como de grado, como de pasto, como una cancha de fútbol. Entonces fue como, bueno, esto es como raro para lo que uno lleva en la cabeza de lo que puede ser Antártida. Y entonces volando el drone, mi colega y yo nos dimos cuenta como de lo que estaba sucediendo, y pues que estaban apareciendo de esto y la pregunta es como que, bueno, queremos saber como primero si esto tiene alguna relación con los aumentos en la temperatura y los cambios en las condiciones meteorológicas del continente, pues de la península. Esto es en una isla muy puntual, que se llama Isla Livingstone. Y lo que queremos saber es si efectivamente estos afloramientos están creciendo aceleradamente por estos factores. Para eso necesitamos un monitoreo de varios años para poder llegar a tener un resultado, digamos, concluyente o algo que nos permita comprobar si efectivamente está relacionado o no. Y esa fue mi labor. No, genial. Además, ¿tienes una publicación en este tema? ¿Recuerdas, por favor, el nombre del texto? Ah, el libro se llama Colombia-Antártica, memoria expedicionaria. Es un libro que salió en 2017 y es un libro que cuenta, digamos, la historia de Colombia en Antártica hasta la tercera expedición en ese momento. Ok. Y también ilustra un poquito acerca de la historia de los seres humanos en el continente, el sistema del Tratado Antártico, cómo funcionan estos elementos. Súper interesante. Esperamos también poder consultarlo luego. ¿Qué le dirías a la gente, de la calle, en el día a día? ¿Cómo entender la Antártica? ¿Cómo protegerla desde acá? ¿Qué podemos hacer considerando que somos parte de este gran ecosistema y que todas nuestras acciones van a tener una repercusión, obviamente, en la medida de las posibilidades, va a tener una repercusión a varios cientos de kilómetros. ¿Qué le dices? Pues lo que yo les diría es como tratar de ser muy consciente de que todas las acciones que nosotros tengamos desde acá en términos, por ejemplo, ecológicos o ambientales, van a tener una repercusión. Acá, en Antártida y en otros puntos del planeta, sencillamente porque somos un sistema. Entonces, cualquier elemento que nosotros generemos, por ejemplo, de daño en ese sistema va a tener un impacto. Que no sabemos cuál en el momento, pero lo que sí sabemos es que va a tener algún tipo de impacto. Entonces, en ese orden de ideas, yo considero que es muy importante la conciencia. La conciencia, por ejemplo, del ahorro de los recursos, la conciencia de la basura, de saber qué hacer con lo que producimos y tratar al máximo de reducir los desechos que producimos. Creo que si cada persona que habita el país, el continente, el planeta, tomar a la conciencia de que cada uno es un productor de residuos, que esos residuos van a alguna parte y que eso va a generar un impacto, creo que podríamos llegar a empezar a reducir por lo menos todos los vertimientos y un montón de cosas que finalmente terminan, por ejemplo, en los océanos. Y pues si terminan en el océano, en el océano nuestro, o sea, si empezamos desde acá, lo tiramos a la calle, eso va a la alcantarilla y eso finalmente termina en un río y el río pues desemboca en el mar y pues el mar, los mares se mezclan, se juntan en algún momento y pues terminan llegando a un lugar como Antártida. Entonces, uno en Antártida, por ejemplo, se da cuenta que uno puede estar viendo un espectáculo de paisaje y en un momento encontrarse con una botella de plástico en la playa, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene como el... La conciencia... Claro, esta botella que yo tiré, no sé, desde Bogotá o Tumaco o Cartagena, ¿sí? Eventualmente puede llegar al continente y puede generar un impacto en la fauna, por ejemplo, de ese lugar. Entonces, creo que el aporte o el consejo o la sugerencia sería como generar más autoconciencia con relación a que las acciones que nosotros hagamos tienen una repercusión. Como dice, el océano empieza en casa. Así es. Así es. Natalia, muchísimas gracias por estar acá, por tus aportes desde la Comisión Colombiana del Océano, para este tema tan relevante a nivel mundial y que muy pocas veces realmente exploramos, hablamos, compartimos, socializamos y creo que esa es la relevancia de esta conversación que hemos tenido el día de hoy, que pues podamos transmitir un poco de eso que se hace desde la Comisión y que muchas veces desconocemos en casa. No, muchas gracias a ti, pues a la Universidad, por supuesto, por esta invitación tan maravillosa y por darnos este espacio como para socializar estas cosas tan interesantes y pues para mí es muy chévere poder conversar sobre esto y comunicarle, digamos, a las personas sobre todas las iniciativas que estamos haciendo, que finalmente no es la iniciativa ni de Natalia ni del director del programa, ni de eso, sino que es una iniciativa de país. Nosotros en Antártida no nos ven como la Comisión Colombiana del Océano, con el programa nos ven como Colombia, o sea, somos Colombia y en esa medida pues es un honor y es un gusto poder presentar como todo esto que se hace, este esfuerzo de país. Me parece súper importante resaltar ese punto porque hablando en términos de política exteriores, es darle una nueva identidad a Colombia y creo que es necesario frente a todas las potencialidades que tiene el Estado y todo lo que se está haciendo. Entonces, maravillosa labor, muchísimas gracias. ¿Podemos revisar más de los resultados en la página web de la Comisión Colombiana? Sí, sí, pueden revisar, consultar la página web en cco.gov.co. Además de las convocatorias para los proyectos antárticos, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias al público que nos acompaña el día de hoy, esperamos que puedan consultar más de este tema y se interesen por el mismo. Gracias, hasta una nueva edición del Magazine Pensamiento Global. Muchas gracias. Gracias.